Phoenix Bueno familia, está que arde el panorama aquí para el día del juicio y para AJ South y Top City AJ South y Top City listos para un combate por equipo pero lo yo al otro lado de la ecuación como que sobra un numeral y esto fácilmente puede ser un tres con grados en primer lugar te agradezco que no incuries a Rhea Ripley que no te he hecho nada tú no puedes tú no puedes hablar del futuro pero tienes la bolita mágica en la mano no comenzamos pero yo no he insultado a nadie y lo vimos claramente un golpe bajo al propio AJ así que esto no se trata de insultos ahí como la ves plantada a la hora de darle un golpe bajo o un golpe con lo que sea quien sea no lo va a pensar medio segundo Marcelo al que le pique que se raje compadre y si no se ha gustado y AJ Styles no se han percatado de lo que está a punto de suceder ¿qué te puedo decir? las superestrellas son ellos dos y no solamente superestrellas dos grandes superestrellas pero la competencia es demasiado fuerte en este momento están durísimos más que nunca más sólidos el día del juicio y ahí están en pie a pesar de que Damien Priest no logró salirse con la silla realmente frente a Edge no logró ponerle fin a Edge pero hay que decir que estuvo cerca y qué suerte que Beth Phoenix estaba allí históricamente muchos guerreros han ganado batallas pero se escriben en la historia los nombres de los ganadores de las guerras y esta guerra terminará ganándola el día del juicio que te lo digo yo buena forma de comenzar el combate mira tu swing cuidado con la novedita uno y dos no me asusten ¿viste esas patadas? este es extraordinario este Don Ziegler mal aconsejado últimamente bueno yo no diría que mal aconsejado si diría que es uno de mis favoritos de todos los tiempos no es la primera vez que lo digo el tipo sabe lo que hace en el ring te caiga bien o te caiga mal que muchas veces mejor no digo nada amigos no lo olviden este sábado con horario especial para comenzar Clash at the Castle en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo no se queden por fuera la historia de WWE puede cambiar en ese evento este sábado así es no se lo pierdan quien saldrá como campeón indiscutible universal del WWE entre otras cosas mira mira la velocidad se lo llevó se lo llevó con el peso y después lo remató con las patadas y finalmente fueron para la calle a volar pajarito con lo al cargarnos del resto vuela este brazo bonito oye será que se vengan del día del juicio finalmente estos dos acción de la buena AJ Styles Dolph Ziggler frente al día del juicio y digo el día del juicio completo no puedo decir que es contra Finn Balor y Damian Priest porque el día del juicio está completo Marcelo lo que implica a Rhea Ripley bueno yo no he visto a Rhea Ripley hacer más nada sino prestar atención a la contienda cuando pasa algo diferente opinas diferente mientras tanto ¡eh! omite tus comentarios manzaros buenas patadas las del sótano profundas ¿viste? ¿viste? ¡ay, ay, 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 ay! y ves como la confianza no es más fácil empieza a crecer en Finn Balor y se siente cada vez más dueño del combate y ¿quién le dice que no? yo no entiendo primero fue Dominic quien regastró el día del juicio ¡graso error! ahora te imaginas el fenomenal el presumido miembro del día del juicio por favor Mayuya escúchame ¡oh Dios mío! ¡qué un feimoser! decía usted caballero ¡un feimoser! ¿viste el machetazo? ¿cómo se lo sacó de la nada? ¡es Cristo! desde allá arriba convirtiéndolo a su favor pero igual está pagando el precio a Dolorito Top Ziggler buscando la manera de llegar al esquinero de buscar el relevo ¿será que llega? bueno obviamente eso no lo esperaba para nada Finn Balor y si llega en ese momento tiene que buscar rápidamente ayuda también de su esquina de parte y parte por un lado ¡oh! Damien Priest por el otro ¡y fenomenal! dando cátedra papá como siempre y el rebate con el lazo al cuello del jicandón viene con más el antebrazo se lo puede conectar con el rostro directamente en la frente que combinación y viste como luego arrestaba Rhea Ripley no entiendo por qué esa dama mira no te hagas el inocente una dama tranquila y bien comportadita ¡oh! ¿qué pasó aquí? ¡oh! ¡qué error! oye ¿será que de alguna forma sintió hacerle daño para su amigo? claro pensó que era Rhea Ripley ¿cómo va a pensar chico que Rhea Ripley con el tamaño que tiene esa mujer? ¡oh! ¡oh! ¡ay Dios mío! ¡uno! ¡y dos! ¡y tres! no sé a lo mejor fueron remordimientos que tiene por dentro porque él tú sabes que fue un malo son buenos panas ¡bueno! lo de fueron a Inca lo del pasado ¡mira! 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 ¡uno! ¡y dos! ¡y tres! buena derribada con aterrizaje forzoso y rodillas de por medio ¡quita de la victoria! ahora de verdad ¿tú crees que lo confundiera con Rhea Ripley? ¿no te parece un disparate? la manera en que se detuvo no chico yo creo más bien en la bondad del corazón del fenomenal cuando se... ¡mira! ¡la roca montorrilla! ¡la roca montorrilla! ¡ah! ¡ah! ¡ay! ¡ay! ¡se me duele, me duele! ¡está triturando la batata con toda la furia! ¡menomenal! ¡qué locada que me visa! ¡mira, mira! ¡cuarda, cuerda, cuerda, cuerda! ¡estira, estira, estira, estira! ¡llegó, llegó, llegó! ¡hey, Eddy! ¡Eddy! hubo un poco de ayuda para que esa cuerda llegara pero igual ajá y lo están mandando a su esquina ¡ah! ¡bueno! esto está que estaba colando demasiado rápido estos ataques afuera pueden convertir esto en un mangú definitivamente ¡ah! ¡buena forma de castigarlo! este hombre es muy ¡eh! muy muy sabio en el ring busca el récord y no lo logró ¡oh! lo cantó demasiado tiempo la patada de giratoria no llega el fenomenal se lo conecta y arriba en la azotea con una patada de su propia invitación hablando del mangú pero por ahí parece que lo que viene son los tres golpes ¡mi pana! mira, 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 mira a las cuerdas la típica del hotel que no es el legal fue la catapulta que no era el legal también Prince cuidado clásico 40 86 no, no, no le estaba agarrando el alma ya va, espérate vamos a organizarnos ¡oh! ¡qué pescosa! directamente a la barbilla al sur del cielo esta garra portentosa diabólica del día del juicio uno y dos y tres a favor de Damien Priest y Finn Balor y Rhea Ripley no hizo absolutamente nada ¿ah, sí? ¡pocón! 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 ¡ah, sí! Estaba tú mirando ahí te... ¡pocón! a señalar con el dedo pero por favor ¿cómo que no hizo nada? vamos a respetar por ahí simplemente estuvo ahí luciendo impecablemente como suele hacerlo más nada más nada bueno, por lo menos se llevan una satisfactoria victoria aquí que debo decir que le hacía falta tal vez sobre todo a Damien Priest que se quedó con las ganas frente a él obviamente aquí no se había dado cuenta quién era el legal logró la catapulta y vean exactamente lo que hace sí Don Figgler haciendo trampa obviamente trafica a defender a su compañero Don se entretiene los demás es Monti Culebra y un del cielo para la victoria al sur del cielo estos hombres merecen el cielo son extraordinarios y acompañados por Pierre Ripley son imparables del origen y del todo de lo que estoy diciendo es mejor unirse a ellos es mejor bueno, la quijada de Finn Balor como que parece que todavía está al 100% pero no 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 lo van a esperar en el ring ¿qué hace Edge? ahí viene solo está loco pero viene solo son tres Edge son tres locura Edge no lo hagas bueno aquí hay como una especie de visita inesperada el día del juicio se llevó una significativa victoria aquí en Monday Night Raw pero luego vieron llegar a Edge ahora miren Edge vimos que estás aquí así que por qué no vienes al ring porque felizmente te desguañingería lo que te quede de hombría sabes que Rhea estoy tan harto de estas supuestas leyendas Rhea tenía a Edge vencido la semana pasada pero a Edge le hacen un documental vamos Rey Misterio destruido pero él es el que recibe un documental ¿dónde está el documental del día de hoy?